Hola que tal amigos y bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy TrickDog y Tower of Fantasy acaba de anunciar su próxima llegada a Taiwán, Hong Kong y Macao por medio de la empresa IW Play World y me gustaría recordar que no hace mucho se corrió un rumor por parte del globo de la imaginación donde decían que el juego no tendría versión global, algo que en ningún momento fue dicho por la empresa DJ Studio esto lo aclaro para evitar confusiones, dicho esto continuamos con las buenas noticias gracias a este nuevo patrocinio Tower of Fantasy ya cuenta con página de Facebook, canal de Youtube y una nueva página oficial donde ya podemos ver la llegada a Google Play y la App Store y esto mi brother serían los primeros pasos a una versión global de hecho si en este momento nos dirigimos a TapTap la versión en inglés ya podremos ver que está habilitado el pre-registro del juego con su respectiva publicidad así que váyase preparando porque próximamente podremos realizar compras en el juego y olvidarnos de las ID chinas y justo ahora le envío un saludo enorme a todas las amigas y amigos del Discord gracias por todo el apoyo y siempre está y si quieres jugar Tower of Fantasy todos los días realizo transmisiones por Twitch con todos los compas del gremio los links del Discord y Twitch estarán en la descripción del video con las páginas oficiales que acabamos de ver o mejor aún por el canal de Trick Dog Youtube así que suscríbete al canal y activa la campanita así sabrás al instante todas las novedades de Tower of Fantasy y otros juegos geniales y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!